Como una escena de Spider-Man trepándose por los edificios, fue el episodio que quedó registrado en las cámaras de seguridad del seminario San Pedro Claver, en donde los ladrones ingresaron hasta la institución educativa para hurtarse todo lo que encontraban a su paso. En el año pasado, final de año pasado y principio de este año, de manera reiterativa, han entrado a las instalaciones del seminario y han hurtado instalación eléctrica, lámparas, todo lo que encuentran de fácil hurto lo han llevado. Así lo confirman las grabaciones que en las cámaras ha quedado. Con este hecho es la segunda vez que roban elementos de esta institución. Hace apenas dos meses los amigos de los ajenos hurtaron el cableado de este centro educativo. Se ha pasado ya el informe a la fiscalía haciendo los denuncios respectivos, pero igual siguen estos jóvenes hurtando instalación eléctrica, lámparas, bombillos, de las instalaciones del seminario San Pedro Claver. Mayor presencia de las autoridades en este sector es el llamado a los directivos del seminario San Pedro Claver, que por segunda vez son víctimas de la delincuencia.